Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste Me dijiste que allí te esperara, ni el recuerdo que me enamoraste Ya fue noche, me fui de la esquina, y a tomar, me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero, una copa y después la botella Junto a mí se arribó un compañero, que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en la esquina, y a la cita tampoco fue guía Conversamos, le dije su nombre, dirección y la casa en que vive Un cigarrón, mentira, que pobre, cantinero, otra copa me sirve Ya no sigas, me digo llorando, es la misma que estuve esperando Conversamos, le dije su nombre, dirección y la casa en que vive Un cigarrón, mentira, que pobre, cantinero, otra copa me sirve Ya no sigas, me digo llorando, es la misma que estuve esperando